Aquí en el Bioparque Amaru, una de las principales áreas de trabajo es la educación ambiental, tanto para las escuelas, colegios y diferentes instituciones educativas que nos visitan, como también para las familias. Hay que destacar que nosotros hemos quemado parte de nuestro bosque en esta zona para concientizar a la gente y causar un impacto en nuestros visitantes. Nuestro objetivo aquí en el Amaru es concientizar a la gente sobre los impactos de los incendios, ya que alrededor de unas 4 mil a 5 mil hectáreas se pierden en el Ecuador debido a los incendios forestales causados por actividades humanas. Para construir las zonas educativas del Amaru hemos utilizado elementos de bajo costo, además el apoyo importante de varios voluntarios y practicantes. Elementos de bajo costo y muy comunes aquí en el Bioparque, como los restos de la alimentación de leones africanos, que pueden ser restos óseos de ganado vacuno o de caballos para simular animales muertos en los incendios. Además de los huesos, también utilizamos pintura roja para pintar ciertos árboles y simular la sangre y además causar un mayor impacto en la gente. A través de estos binoculares las personas y los más pequeñitos pueden ver un nido de un águila que ha sido destruido por la quema de un árbol. Nosotros aquí en el Amaru hemos utilizado llantas, hemos utilizado porcelanatos, hemos utilizado también vidrios para tratar de transmitir lo que pasa en la naturaleza cuando las actividades humanas intervienen. Además utilizamos botellas plásticas, aquí en el Amaru se generan más o menos unas 300 botellas plásticas por la semana para nosotros poder transmitir que estas botellas tardan hasta 500 años en degradarse cuando están en la naturaleza. Y al final del sendero, al final de esta exposición, presentamos las soluciones que nosotros podemos tomar ante esta contaminación, como por ejemplo el graderío que está aquí a mis espaldas. Un graderío que ha sido construido con llantas recicladas y también con porcelanatos, residuos de construcciones. Otras dos áreas educativas muy importantes del Bioparque Amaru están dedicadas al tráfico ilegal de animales y también a la cacería que se les da, producto del tráfico. Razón por la cual mucha gente sustituye sus actividades económicas tradicionales como la agricultura y ganadería, ya que un solo animal puede valer más de miles de dólares. Por esa razón nosotros, al final del recorrido, hemos construido dos zonas para concientizar a la gente, para causarles un impacto mucho mayor. Una historia muy triste que tenemos y está expuesta en estas áreas educativas es la de un perezoso que lamentablemente fue rescatado de una casa que le tenía como una mascota. Él murió debido a la mala alimentación, a la mala nutrición que se le daba y además al estrés, al estar viviendo en un espacio tan cerrado, él generaba estrés día a día. Nosotros como Centro de Conservación y Rescate recibimos al año cerca de 400 animales que provienen de la cacería y del tráfico ilegal de animales y también muchos animales que han sido rescatados siendo mascotas. Muchos de ellos llegan a nuestra clínica en malas condiciones de salud, lamentablemente fallecen en este lugar y nosotros utilizamos sus cuerpos para conservarlos y utilizarlos de una forma educativa y que genere una concientización en la gente. Y esta es una de las historias que están expuestas en estas zonas, además de historias de monos, historias de loros, historias de tortugas, que son parte de las especies más traficadas en el Ecuador y que nosotros tratamos de promover su conservación al compartir las historias de ellos y al compartir los lugares en los cuales ellos deberían vivir y con sus condiciones naturales, no en casas como mucha gente lo tiene aquí en el Ecuador. Amaru Bioparque, con el apoyo de Caja Gráfica.